Me invito, sorprendeme Haz lo que quieras con mi cuerpo Abúsame, que me encanta tu movimiento Y como un loco esperas que tú quieras llamarme Pensando en ti sin parar No dejo de imaginarme Otra noche pasarme Comiéndote completa Es que no hay nadie que me lo hace como me lo haces tú Me controlas los sentidos, me envuelve tu actitud Te suelto mi enfermedad Mi debilidad No hay nadie como tú, mami, nadie como tú Cause you got me crazy 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 Cause you got me, baby Crazy 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 Yeah Dímelo, Cupido DJ Nico Me invito, dueño del movimiento Haz lo que quieras hacer Como las dos no vas a romper Me adapto a tu movimiento Arriba, abajo, al centro me conecto Sé la pista o la habitación Me gusta que pierdas el contra Que pasemos la noche, cabrón Y como un loco, esperas que tú quieras llamarme Pensando en ti sin parar No dejo de imaginarme otra noche pasarme Comiéndote completa Es que no hay nadie que me lo hace como me lo haces tú Me controlas los sentidos Me mueve tu actitud Te suelto mi enfermedad Mi debilidad No hay nadie como tú, mami, nadie como tú Cause you got me Crazy Crazy I'm crazy Cause you got me, baby Crazy Crazy I'm crazy Loco me tienes Pero eso creo que ya lo sabes Es un placer tenerte Espero que nunca se acabe Espero que nunca se acabe Es que no hay nadie que me hace como me lo haces tú Me controlas los sentidos Me mueve tu actitud Te suelto mi enfermedad Mi debilidad No hay nadie como tú, mami, nadie como tú Cause you got me Crazy 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 Cause you got me, baby Crazy 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 Gracias.